Gracias por ver el video Muy buenos días, usted es la administradora del parqueadero, ¿cierto? Sí, yo soy la administradora del parqueadero Cuéntenos, ¿siempre han existido vallas en este muro? Desde el 2006, que estoy acá en este parqueadero, siempre a ese lado ha existido vallas políticas Y bueno, ¿esto es una persecución contra esta valla en particular? Sí, sí, creo Miren pues las marañas que van a hacer ahí, ¿verdad? El 4 de marzo, la administración municipal, en cabeza de espacio público Ha definido retirar la valla de esta campaña de Iván Cepeda al Senado y de Iván Vélez a la Cámara Una arbitrariedad, porque en este sitio han existido todas las campañas políticas del departamento y la ciudad Y contra ellos no ha habido absolutamente nada Solo porque somos el pueblo democrático, un partido de oposición y porque estas campañas son ganadores A quienes vean este video, les pedimos que lo promuevan Porque no podemos permitir que desde la administración municipal Los partidos tradicionales se sigan atentando Contra el pueblo democrático Y contra quienes hacemos política seria, política sana Y contra quienes hacemos política Sube al techo, sube al techo, sube al techo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.